que onda carganos como estan? espero que estan bien yo aqui estoy en cargo de ultimo era el warfare 2 ok y vamos a aceptar un banco no pues a toda madre niga sigue ok vamos a seguir a este cabron oh que putotino vergas no 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 hay anicario victima del warfare 2 este no se puede disparar a los enemigos digo a los aireados pero bueno pero bueno vamos a seguir un poquito ok miren nada mas que desverga hicieron ahora haré una granita muérete ok porque porque no puedo correr ah que pedo que? quien me disparo? pero madres quien me disparo? este wey se parece a bajeta bueno como sea carnés espero que se le estan pasando super chido a toda madre este yo pues yo pues si como pueden ver ando aqui aqui asaltando bancos ah que putazo ah que putazo ok mi mi lo que me extraña es que no puedo no puedo correr no puedo sprintar ah que matadera de cabrones este wey es un chingon sinceramente este wey es un chingon oh oh mierda ah ya puedo sprintar por que no puedo sprintar? por que no puedo sprintar? en serio por que no puedo sprintar? oh pero bueno que nada espero que estén bien yo estoy adelantando este video mas que nada por porque si porque lloro ah que pinches esas sprintadas dan ok la madres ok ok se supone que aqui me voy a romper la madre con la policia ok ok pero si yo puedo verga toma putito toma putito cual carrito cabrón? ah ese carrito verga por que yo no me puedo cubrir como esos weyes? ah no todos son los nuestros va? cúbreme 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 hijo de la verga si tu me cubres a mi? si tu me cubres a mi con gusto cabrón ha fripme con rante okey ch venga va boli Vergas Ay, cachanera, por favor Tomare, putito, tomare Ay, disculpen por no comentar mucho, carnes Esto es ok A mí no me gusta Ahora era por puto Ok 30 segundos, pa' qué Nunca Nunca ha jugado a este, por favor Bueno, sí, ya lo jugué, pero no No completó Ahora era cabrón 30 segundos Pa' qué la ambulancia Ah, ya me acordé de esta parte Hijo de tu puta madre A ti te voy a odiar Ya me acordé de esta pinche parte Ya me acordé de esa mamada Hijo de la chingada Típica ex novia Espero que estén bien, carneres Y que no se enfermen Estaba comentando en un gameplay pasado De que después de que me pusieron una Inyección para la influencia Me enfermo muy seguido Eso no está chido Algo tiene esa pinche inyección Que baja tus defensas Y te aputa bien, cabrón Ya neta Ahora aquí ¿Qué vamos a hacer? Ok Vergas Ok Ok Pero quítese cabrón ¿Pero dónde vamos? ¿Vamos pa' acá? Ok Un solo vato Hecho tanto desvergue ¿Pero dónde estás pa' acá no wey? Ah Yo madres En serio O sea O sea Es en serio Que le tengo que disparar a esta nigga A la pierna Quita ese puto Oh chingada madre Ok Pero espera Pero espera Que un pendejo Se atravesó Y no puedo Alcanzar Que le viene A huevo Esta misión La primera vez que le hice Me costó un huevo Ay No se pasen De verga Ok ¿Es en serio Que tengo que llegar A este de verga? Ok ¿Cómo me estoy seguro Sin cabrón? Oh No sean mamones Ok Fuego amigo Fuego amigo Fuego amigo Pues cabrón No te atravieses Fuego amigo Fuego amigo Royce Infórmeme Hay mucha milicia Pero no hay rastro de rojas Cambio Recibido Sigan buscando Avísenme si lo ven Fuego amigo Contacto No hay que irnos Fuego amigo Fuego amigo Fuego amigo De la verga Fuego amigo 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 ¿Qué pedo? Ahí está vi ¡Lavántalo, puto! ¡Lavántalo! ¡Corre! ¡Tragense eso! ¡Puta madre, puta madre, puta madre! ¡Puta! ¿Dónde están? ¡A la verga! ¡No se pasen de verga! ¡Apoyen, hijos de la chingada! ¡A la verga! ¡Hijo de la chingada! ¡Estados, puto! ¡Hijos de la verga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Pediremos volver sobre sus pasos! ¡Siga y córtenle el paso por arriba! ¡Ok! ¡No está mamando! ¡A la verga! El pinche bombita se ya se fue ¡Varare, cabrón! ¡Varga! ¡Hijo! ¡Es su territorio y lo conocen bien! ¡Preste atención a las posibles emboscadas y vigile las esquinas! ¿Tampoco? ¿A poco no me digas? Yo igual, cabrón Puta madre Ok, puto Pero si a mí me están partiendo ¿Cómo pretende este cabrón? ¡Hasta madre! ¿Le digo algo? ¡Porque llegó aquí abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierdas! ¿Y cuáles son las sagaduras? ¡Ahí está el hijo de tu puta madre! ¿Y dónde arriba? ¡Tivo yo te vi! ¡Ahí está el hijo de tu puta madre! chingada madre, no puedo subir ¿dónde está? está vi a la verga aguanten ¿dónde está este hijo de su madre? ¿alguien más, cabrones? verga, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver, cabrones mientras que ustedes están partiendo así con aquí a mí más ahí ya te vi, puto otra vez ¡ay, madres! puta madre puta, ¿de dónde? ¿ahora? ¿de dónde me están? ¿dónde está usted? Roush, él conoce bien las horas pero podemos atacarlo ¡no se detenga! ¡vamos! sí, güey, pero... ¡ay, hasta vi, hijo de tu puta madre! ¡orare, orare! hijo de su pinche madre hijo de su pinche madre ¡ah, no, mamen! se está acercando a su zona de las faveras cabrón, sí, güey, pero... pues sí me ayudan, cabrones Ay, hijos de la verga Para allá Puta madre Puta madre Puta madre ¿Qué mamá es? ¿Qué pedo? Ah, ya lo vi No, son mamones, o sea Ah Órale Ay, hijo de la verga Para por putitos Ay, hijo de la verga Hasta con ARPG me tienen ¿Alguien más? Ahora sí ¿Alguien más, hijos de la chingada? A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ay, hijo de la chingada Ay, hijos de la chingada No, mamen Ay, por puto No, por pinche machito Verga Verga A poco Ah, qué pedo Esa idea Ah, no me toque Pasa esa verga ¿Dónde se ha metido? Dos, hoy a la derecha Recibido Va a escaparse Ni mucho menos Ah, qué buen putazo No, mamen No, mamen Tanto pinche pedo Por este cabrón No, mamen Me arrastre Me arrastre A pinche cabrón Corre camino Ser wey O sea Es en serio No se pasen De verga Bueno, carnadas Hasta aquí Vamos a dejar Esta gameplay Sé que no comenté Mucho Pero Ah, la verga Hasta se mantuvieron La mano De tanto estar Estresado Nos vemos en la próxima